Llegué un día a tu vida No más con una ilusión Soy la dueña de tu vida También de tu corazón Ahora voy sola y perdida Me voy vacía y sin amor Aquellas cosas tan lindas Las cuales vivimos juntos A mí jamás se me olvidan A mí jamás se me olvidan Las recuerdo con tanto gusto Me mandabas tantas rosas Pero yo te amé por ti Por esas cosas hermosas Que no llegas en ti Pero no por esas rosas Que mandabas para mí Yo te adoré sin tapujos Esta es mi forma de amar Conmigo no hubo en brujo Conmigo no hubo en brujo Hubo cariño de más Las hermanas Pero yo te amé por ti Por esas cosas hermosas Que uno llega a sentir Pero no por esas rosas Que mandabas para mí Yo te amé por ti Yo te amé sin tapujos Esta es mi forma de amar Conmigo no hubo en brujo Conmigo no hubo en brujo Hubo cariño de más Conmigo no hubo en brujo Conmigo no hubo en brujo Hubo cariño de más Fútbol de más